A cada uno lo que le toca. A mí, ¿por qué me fui yo? ¿Por qué me echaron? ¿Por qué me fui yo de...? Fue una persecución política. Y yo era un genio. El mejor de mi generación. Buscar otro reportero mejor que yo. Que no lo hay. Oye, y yo fui a la vuelta de un viaje en Irak, la respuesta fue... No tiene abuela el fruto. Mira, la frase textual que se me dice a mí, yo era director de la Junta del Periódico, es, ya no tienes la confianza del director. Y una persona de tu nivel, viviendo como vives, habiendo estado 30 años de país en país, si no tiene la confianza del director, no puede estar en un puesto de responsabilidad. Tiene algo que ver con una cosa que comentamos cuando hablamos de dos señores de la prensa escrita. Uno de los que en breve te deberías librar de una vez, que son, cuando hablamos del que fue director del país, el señor Juan Luis Tebrián, y el que fue su director del país, el señor Martín Prieto, que acabaron bastante mal. Hay un dicho de que a veces director y subdirector no siempre acaban bien. Y hay básicamente tres casos en la historia que han acabado muy mal, ¿no? El caso uno sería el que acabo de mencionar, el caso dos sería el señor Pedro J. Ramírez y el señor Alfonso Rojo, y el caso tres sería el señor Pedro J. Ramírez y el señor Casemiro García Abadillo. Ahora me voy a referir al caso de en medio, que es un caso en el que, claro, cuando hablas de alguien con el que has trabajado muchos años, tienes un problema, porque si hablas muy bien, parece que dices que eres un pelota que no te vas a criticarle. Claro, como trabajó para él, no se atreve a criticarle. Si hablas muy mal de él, dices, ¡ah, qué resentido! Claro, con lo cual digas lo que digas, pierdes. Así que le paso a usted la bola de esta ruptura profesional. Pero hay que poner un contexto. Como sabe usted, el señor Alfonso Rojo es fundamentalmente uno de los corresponsales de guerra más famosos de la historia del periodismo español. Está en ese grupo con el señor Pérez Reverte. También estuvo un poco en ese grupo el señor Germán Terch. Lo que pasa es que el señor Germán Terch dejó enseguida de serlo, mientras que el señor Alfonso Rojo se mantuvo bastantes años en estar en todas las fiestas que podía haber en el globo terráqueo, de irse a la guerra civil de Nicaragua con los andinistas y los homocistas, de irse a Afganistán en la invasión, de irse a Irak en las guerras, de irse a Yugoslavia en las guerras. Yo creo que fue protagonista de todas las... de todas las guerras que pudo haber en ese momento, de los que más tiempo estuvo en... Ángela Rodizio se vuelve de Bagdad junto con toda la prensa extranjera. ¿Cómo que se vuelve? Saddam no quiere testigos. Sin testigos. Eso es. Van a coger un coche y se vuelven por carretera hasta Amán. Eso mejor que pueden hacer. Los americanos no vale dejar una casa en pie. No te creas, los de la CNN se quedan. Y Alfonso Rojo también. ¿El del mundo? Hay que estarlo. ¿Cómo que loco? Vamos, yo haría lo mismo. Yo también. Hombre, alguien tiene que contar lo que está pasando. En guerras. En donde tuvo su primera portada del New York Times fue en Nicaragua, porque casi le fusilan. Le llegaron a capturar, yo creo que fueron somocistas. El asunto estaba más bien en el bando de los sandinistas. Venía de una comuna ácrata en la que había estado. Tenía una casa en concreto. Usted había entrevistado a Daniel Ortega, que era el jefe de los sandinistas. Bueno, yo resumiendo, porque lo he contado muchas veces, es, yo estaba en el año 79 ya. Yo estoy con la guerrilla, viviendo con la guerrilla que está en el norte de Nicaragua, con los sandinistas, desde hacía varios meses. Yo he entrado por la frontera de Honduras caminando. Y en uno de los ataques que ellos hacen a una población, yo bajo con ellos. Cuando la cosa se pone mal, para ellos, porque era un desastre, yo en lugar de volver al monte con los guerrilleros, me quedé en la población, que se llamaba Estelí, e intenté llegar a un colegio de monjas español, o de monjas españolas, que había en la localidad. Me detienen. También la guardia sospecha que yo estoy en connivencia con la guerrilla, que algo había, sin ser como ellos lo pensaban, y me meten atado en un camión. Yo, cuando me sacaban con el camión en una caravana, pensando, yo pensé que me iban a matar, salte del camión, me hicieron fotos, y a partir de ahí, bueno, pues todo empieza, es una espiral. Y como volví a España, como si fuera Julio Iglesias, pues enseguida me convertí en el paradigma del joven reportero audaz. Me mataban a todos. No solo el gobierno español, sino también la asociación de la prensa, dirigida por Don Luis María Anson, hicieron gestiones, y el periodista español pudo regresar a España, logrando un importante renombre como corresponsal de guerra. Y de hecho ha sido testigo de muchas de las guerras que hubo a partir de ese momento. Si a partir de ese instante, en el periodismo la suerte es determinante. Lo es en todas las actividades de la vida. En el caso concreto del periodismo, la suerte es determinante. Y para mí, la suerte fue determinante. Yo tuve mucha suerte en los inicios. El ir a Nicaragua, ser capturado por la guardia, saltar del camión, que te hagan fotos, salir en la portada del New York Times con una pequeña reseña, portada del país, mi foto, atado, de pueblo, que estaba entonces, de diario 16. El que el embajador, que era el padre de Aristegui, Gustavo Aristegui, te saque casi a la fuerza de la cárcel, te manden a España. Pues me permitió adquirir muy rápidamente una notoriedad y una situación que después se alimenta a sí misma, te mandan a hacer los temas y como eres el que más vas, se considera que es el que más sabes y así las cosas. Este, cuando tenía 20 años... También, este os lo cuente, ¿eh? Sí, sí. Venga, por favor. Pero qué, déjala. No, déjala. Cuéntalo tú, Alfonso. No, pero vamos a ir. Pero, amor, es que tanto me he quitado. ¿Qué no se puede hablar a esta hora? O sea, ¿tú no te fuiste a luchar contra la somoza? Bueno, pero vamos a ver. Sí, sí, sí. O sea, lo que nos contaba ya. ¿Y con los sandinistas? Y a los 50 no es de otra. Claro, claro. Una ideología muy diferente a la que tendría ahora y creo que fue, él decía que, aquella frase que dijo el señor Billy Brandt, ¿no? De quien no es, ¿cómo decía él? Quien no es progresista cuando es joven no tiene corazón y quien no es conservador a partir de los 50 es que no tiene cerebro. Creo que fue una frase que escuché decir una vez. Para hablar de ese tipo de evoluciones, ¿no? Pero cuando a él le ponen... Él está en el periódico Diario 16, del que es director Don Pedro J. Ramírez, como uno de sus corresponsales estrella, ¿no? De los que está por ahí. De los pocos pistas españoles que ha salido en portada del Time Star. Y cuando se funda el diario El Mundo, sabe usted que Don Pedro J. Ramírez le echa el dueño del diario 16, don Juan Tomás de Salas, en un conflicto del que ya hemos hablado aquí. Y entonces funda una escisión el diario El Mundo con el hermano de su jefe anterior. Y Don Alfonso Rojo es de los que dice, yo me voy con él. Me voy con este nuevo director, con este nuevo proyecto, pues porque entiendo que esto puede ser interesante y porque me fío del señor Pedro J. Ramírez, al que se ve que había algún tipo de relación, relación de amistad. Aunque hoy Don Alfonso Rojo niega que Don Pedro J. Ramírez tenga la capacidad de tener amistad. En ese momento hay que decir que le da un cargo muy importante, que es adjunto al director. Aquí tengo un audio de los dos hablando de... Luis de Rolmo tenía como tertuliano al antiguo dueño del diario 16 y rojo también era tertuliano de Luis de Rolmo. Con lo cual, en alguna ocasión, coincidieron los dos. Porque no se ve. Independiente. La culpa de todo el diario tiene cuanto más por haberme echado a mí. Que nunca lo ha dicho. Oye, te he hecho yo. Que comenzó... Que va, te fuiste tú. Comenzó las desgracias del grupo 16 cuando me echó a mí. Te fuiste seguro. No, no, no. No, me echó. No, no, que va, te fuiste seguro. No, 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 porque te cuadrías mejor. No, 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 no. Me echó, me echó. Se fue al mundo, feliz. Menos, menos ironía. Es Pilar, ¿qué querías decir? Qué violencia, ¿no? No era un tema que interesaba mucho a Luis de Rolmo, que era amigo de los dos. Pero creo que en este caso, en el papel formalmente, seguramente tendría razón el señor don Juan Tomás de Salas, de que no le despidió como tal. También es cierto que usted sabe que en el mundo del periodismo, muchas veces, cuando te hace una oferta a otro periódico, si tu periódico actual no te la mejora, pues se ve que no se interesa que siga. Y por eso se puede interpretar como, bueno, pues me siento echado porque si el mundo me hace una oferta y vosotros no me la mejoráis, pues me voy con el mundo. Que no es el caso, por eso fue porque le dio la real gana. Es curiosa la forma de batir, como Rojo se enfrenta a él tuteándole, ya en una posición, yo creo que de poder o de superioridad, y Salas habla de él, no le está tratando de usted, está hablando, porque dice, se fue, no, no, se fue, se fue, pero no creo que se refiera a que se fue usted, sino que está hablando de él como en tercera persona, como si no estuviera allí. No, no, como Alfonso Rojo se fue. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que creo que Salas pone más distancia, de alguna manera, como que rehúye el enfrentamiento directo y Alfonso Rojo parece que lo está buscando en ese momento. Ya sabemos que a Alfonso Rojo le gusta la carne. Hay que decir que fue Don Luis del Olmo el que descubrió la valía del señor Rojo como tertuliano, porque era un corresponsal de guerra y entonces le entrevistó en su programa protagonistas, eran del vierzo los dos, que es algo que une mucho en este mundo, vio que tenía potencial y también probablemente el señor Rojo tuvo un segundo flechazo con las tertulias, aunque hoy reniegue de su etapa de tertuliano, pero fue una persona que sabía dar juego y de hecho una cosa que ha comentado él en alguna ocasión es que habiendo estado en los desiertos de Afganistán, en Bagdad, el día del bombardeo del comienzo de la primera guerra del Golfo o en los Balcanes, en momentos de mayores horripilancias, él la primera vez que le felicitan en la calle es ¡guau! muy buena tu intervención en la Noria, me gustó o tal y la primera vez que ministros del gobierno o dirigentes del Partido Popular o del Partido Socialista le hacían ¡ah, vale! empezaron a invitar a la mesa y tal, fue a raíz de ser tertuliano de la Noria, lo cual es interesante. La Noria era un buen escaparate, ¿eh? Era un escaparate. No quiero decir que fuera un escaparate más digno o menos digno, pero digamos que la Noria se veía, tenía mucha audiencia, no vamos a negarle al programa lo que era. En el diario El Mundo durante mucho tiempo no existía la figura de director adjunto. Había una figura muy extraña que era adjunto al director que la ocupó don Alfonso Rojo. Es verdad que aparecía en la macheta inmediatamente por debajo de don Pedro J. Ramírez, lo cual podía parecer que era... Él dijo en una ocasión, también hay que admitir que el señor Rojo sabe usted que tiene un humor que no sabes a veces cuándo está yendo en serio o cuándo es con humor, que el tema del adjunto era sobre todo una cuestión de sueldo. Me dijo en una ocasión como decir, la condición que yo pongo es si voy a estar por medio mundo tal, voy con rango de adjunto al director del mundo. Pero en la práctica es cierto que tenía un prestigio profesional innegable en toda la profesión. El vaquen no se le vio como alguien digamos orientado a un lado u otro hasta que en la etapa de 2005 para adelante cuando sea ya más un tertuliano estrella. Pero en la etapa anterior es cuando se va a producir la ruptura a la que estoy haciendo referencia que es en el diario El Mundo. Ocurren dos factores de manera simultánea. Factor número uno parece ser que a don Pedro J. de Ramírez no le hacía gracia que hubiera tertulianos del mundo salvo que tuviera claro que fueran a estar en sintonía plena con lo que decía la editorial del mundo que en el caso del diario El Mundo y supongo que no será el único periódico lo marca el director es decir él y por tanto no estaba muy cómodo con que hubiera de repente un señor en la mirada crítica del que ya hemos hablado que tenía una línea muy diferente a la que tenía él o que estuviera otra señora en algunas tertulias o el señor Alfonso Rojo en las tertulias si no estaba seguro de qué iban a decir y qué iban a hacer porque al final el argumento decía el señor don Pedro J. Talamirez y puede tener una parte de sentido es decir usted está siendo invitado porque lleva la marca del mundo por tanto usted no puede decir lo que dé la gana lleva una camiseta y cuando habla pone me enganito abajo el mundo por tanto antes de ir usted habla conmigo pide permiso y ya yo le autorizo a ir o no le autorizo a ir algo que a don Alfonso Rojo por ejemplo no le hacía especial gracia diría oiga perdone yo tengo un prestigio y si me da la gana de ir yo no tengo que pedirle permiso a usted aunque escriban en su periódico pero es verdad que tiene el rótulo a más en su caso de haz junto al director no sé qué ves de ese dilema me hace dudar muchísimo me hace dudar mucho porque porque no quiero ser equidistante porque entiendo ambas partes y muchas veces los comentarios me han acusado me han dicho de excesivamente corporativista y de que hay que respetar mucho lo que diga la empresa y lo que diga el jefe pero cuando tú tienes un periodista mira comentan aquí no es un dilema ¿quién te paga? sí pero es que no estás en ese momento en ese momento tú estás actuando por libre es decir cuando estás actuando fuera cuando te están convocando en una tertulia tú no estás en horario laboral de trabajando en el mundo estás actuando en otro momento y estás trabajando por libre se puede decir que es otro trabajo en ese momento totalmente distinto y tú puedes tener tu opinión yo no estoy en este yo no estoy en este momento fíjate en este caso no estoy de acuerdo con que esto sea un tú eres el representante del mundo o no vas ahí como representante del mundo me genera dudas en la posición de adjunto como adjunto pero pongamos que no es adjunto pongamos que es un colaborador más o un columnista más en ese caso yo creo que se tiene que entender que es una persona que es individual y funciona por su cuenta y que puede tener su propia opinión pienso yo fíjate estoy así un poco moviéndome pero me pongo más del lado de Alfonso Rojo en este caso fíjese que para que se haga una idea un poco de cómo está el patio por cierto no fue la única que se cojo por ejemplo creo que en aquel momento estaba una de las que se fue del mundo por eso fue la señora Mamengurruchaga que se fue plenamente porque ella y se pasó la razón porque le dije no tienes que pedir permiso y me voy a pedir permiso a ustedes y yo creo que el tengo bueno pero bueno que fue una vez que en una entrevista conmigo me reconoció que y dijo si si yo me fui y al señor Alfonso Rojo fue otra vez que estuvo de acuerdo conmigo en que entendía que no tenían que pedir permiso para ese tipo de cosas pero paralelamente a este conflicto en el año 2003 ocurrió una cosa muy interesante que es que un periodista que no trabajaba en el mundo que se llama don David Rojo López y ya lo hablamos aquí tiene la famosa entrevista con el asesino de el abogado el abogado periodista es periodista y también es abogado creo que el señor Alfonso Rojo también tiene el título de abogado por cierto debe ser de de que ambos coincidían en esa doble profesión lo que pasa es que creo que el señor Alfonso Rojo no ha ejercido si sé que es su hijo también es abogado y tengo entendido que es muy bueno el caso es que es cuando hacen la entrevista famosa y el mundo se posiciona vistrealmente en contra ¿se acuerda usted de aquella famosa bronca en en Canal Now con el señor Melchor Miralles en un programa que producía Melchor Miralles quiere decir que el mismo que le ha invitado y le ha pagado por invitarle luego le le puso a parir no se ve un carajo no se ve aquí se no le gusta el el ¿cómo se llama? el reproductor este aquí se da el Windows Media tienes que sacar el cono el VLC claro el VLC bueno este es la editorial que publicó El Mundo pero muy oportunamente esperan a publicarlo al día siguiente de invitarle al programa porque el programa que se hubieran publicado el día antes no hubiera ido porque ya hubiera visto cómo estaba el patio ahora no primero le invitamos le zurramos y al día siguiente publicamos este editorial en el mundo de ni abogado ni periodista la noticia es lo que tú has hecho con Kim pero eso también que te ha convertido en protagonista de la jornada convierte el hecho de conseguir la noticia y lo que ha habido alrededor en hecho noticiable también o sea porque David yo siento vergüenza de que tú seas periodista siento vergüenza David porque tú eres reincidente el hecho es que se ha conseguido que un periodista te dice aclaro que el señor Miralles no es un tertuliano ahí es el jefe es el que produce ese programa en el mundo TV en el canal No con lo cual y al día siguiente sale la editorial del mundo este de ni abogado ni uy no esto no lo buscaba de abogado ni periodista que ese editorial sale y por eso quería ponerlo cuando en la macheta todavía sigue figurando como adjunto al director el señor Alfonso Rojo lo cual no deja de ser una situación especialmente original ¿no? porque claro tienes que un periódico que está diciendo que este señor supuestamente es lo peor y es la vergüenza de la profesión se pone aquí ni abogado ni periodista y en ese editorial aunque no se vea muy bien ahí en la parte de arriba sigue figurando como como el el director adjunto a ver aquí ves ni abogado ni periodista a ver si puedo ver un poco la parte que digo ahí adjunto al director Alfonso Rojo diciendo de abogado ni periodista David Rojo admitamos que es un contexto original del tema él no se quedó callado Alfonso Rojo se fue a Onda Cero con Dolores del Olmo a defender a su hermano creo que hoy uno de los grandes periódicos nacionales hasta me dedica a un editorial que esto se ha publicado en un medio que ofreció millones a Sara Montiel tal para hacerle confesar que vendía exclusivas a la prensa del corazón me deja de piedra lo mismo me ocurre al escuchar la cadena ser y ver que Iñaki Lavirondo introdujo en 1900 que soy la vergüenza de la profesión de la misma persona que me invitó ayer al programa de televisión en el que Melchor está viendo una carta de su hermano Melchor Miralles se hartó de repetir que soy la vergüenza de la profesión fue quien introdujo en 1998 una cámara Minox en el Tribunal Supremo fotografió ilegalmente al expresidente Felipe González y facilitó infringiendo muchas normas y principios que el mundo publicara cinco columnas en portada la foto del expresidente español declarando ante el Supremo se llamaba Fernando Quintela Melchor Miralles que pertenece al mundo hace un programa de televisión con Lucas en el canal Bueno, pues me acaban de ir a informaciones que de los que estaban allí eran figurantes o sea que estaba estaba bañada o sea que tenía un guión perexito se ha convertido en avaliz y abanderamos de todas sus acusaciones el director del periódico del mundo pero es que el director del periódico del mundo ha sido condenado recientemente aunque ningún medio excepto de digital y algunos otros por vulneración de los derechos fundamentales de un redactor jefe fundador de su periódico o sea estamos comparando una multa de tráfico una sanción administrativa contra la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de expresión de un periodista por medio del director del periódico esto está diciendo ante el director adjunto ante el adjunto al director del diario del mundo que propuesto no dice ni media palabra para defender a su jefe porque de hecho está ahí para defender a su hermano que es el director de periodista digital que en ese momento es un medio en teoría ajeno a él porque David Rojo director de periodista digital pero Alfonso Rojo es adjunto al director del mundo este tema no dejo de ser en ningún momento por este asunto adjunto al director del mundo y acaba el año y sigue apareciendo su nombre en la macheta donde pone adjunto al director del mundo y a mí me dijo Alfonso Rojo que nadie del mundo le leyó la cartilla por esto dijo oye que haces tú en Onda Cero criticando o permitiendo que critiquen al director vaya hermanito que tienes según él ni el director del mundo el señor don Pedro J. Ramírez ni el presidente de la unidad editorial que sería digamos lo equivalente digamos al empresario señor Galeano le llamaron al orden por este episodio Este tema dio mucho juego cuando lo comentamos y mi posición fue clara creo que el cabreo la indignación de tanto periodista con un nivel de ética a prueba de bala venía venía de mucha envidia de no haber conseguido ellos eso y de que ellos iban a ser incapaces de conseguirlo porque lo que consiguió en este caso Rojo fue gracias a tener el título de abogado cosa que no puede conseguir Melchor Miralles directamente pero el punto el punto en el que yo me estoy refiriendo ahora no es tanto la parte de don David Rojo lo entiendo como la situación en la que se encuentra lo sé en este caso el planteamiento Alfonso Rojo bueno partimos de una base en la que a él dentro de su periódico como dices en el que consta como adjunto se están vertiendo unas informaciones sobre su hermano que a mí en este caso me parece cruzar un límite fíjate tú decías antes no Alfonso Rojo a lo mejor tiene que pedirle permiso a Pedro J para ir a un medio sobre lo que va a decir o va a dejar de decir hombre quiero decir Alfonso Rojo dudo mucho que fuera un medio a decir es que Pedro J hace tal o hace lo que sea o hace cual eso me parecería mal eso me parecería mal o decir es que la mujer de Pedro J hace tal o tiene temas con hacienda va yo que se inventara cualquier movida pues en ese aspecto evidentemente yo lo hubiera cuestionado pues en este caso cuestiono que el mundo con un director adjunto que es Alfonso Rojo meta toda esta caña una caña que creo que no es necesaria porque no es una noticia es una opinión yo me pregunto y lamento no me lo he preguntado en su momento a don Alfonso Rojo antes de esa idea de ese editorial tan vista como decir ni abogado ni periodista donde básicamente le presentan como un estafador como un criminal como lo peor de la faz de la tierra a don David Rojo alguien le llamó a él y le dijo oye que sepas que mañana vamos a poner a parir a tu hermano en el periódico donde tú figuras como adjunto al director porque hay cosas que me sorprendería entiendo que a lo mejor don Pedro J me dirá perdonen el director soy yo no tengo que pedirle permiso a mi adjunto pero yo me pregunto hay una cuestión humana que me pregunto si aunque don Alfonso Rojo desvincula su marcha de este episodio a mi me cuesta pensar que no influyera en todo lo que estamos hablando si es que a mi lo que me sorprende es que durara tanto tiempo todavía como adjunto después de esto esto ocurre en 2003 la marcha va a ser en 2004 no puede ser mucho después ya pero a mi me sorprende que acabe todo 2003 como adjunto es decir que esto no sea al día siguiente me largo me voy sino que se naturalice que dentro de su periódico se hace esta editorial crítica y él en otros programas sale a defender a su hermano etcétera y ya está pero parece como que entre que todo sigue fluyendo que el mundo sigue adelante que sigue con sus noticias sigue siendo adjunto entonces es un poco extraño hay claramente una fricción pero que no está afectando al periódico no estamos viendo aquí un intercambio entre Alfonso Rojo y Pedro J quiero decir ¿me entiendes? no estamos viendo todavía un intercambio entre ellos ahí lo que va a pasar es que periodista digital el digital que dirige el señor don David Rojo va a iniciar a partir de ese momento una línea editorial de ataque sistemático al diario El Mundo y especialmente a la persona de don Pedro J de la Mirez y a la persona de Melchor Miralles van a ser las dos figuras casi atacadas a diarios Pedro J lo escribirá en adrede de una forma escrito con letra P-E-D-R-O-J-O-T-A como una única palabra Pedro J porque piensan o creo yo que piensan igual me estoy columpiando que es más despectivo y al señor Melchor Miralles le llegan a apodar en algún momento Malhechor Miralles en algunas portadas de periodista digital y una de las cosas que ocurre es el asunto del lobo que no sé si tú estás al tanto del tema el lobo fue un extraño de los años 70 de un infiltrado que consiguió meter la policía en el mundo de ETA pero hay película protagonizada por Eduardo Noriega esa película la produce Melchor Miralles esa película de Noriega no me gustó demasiado la película pero tiene un mensaje bastante interesante con todo este rollo pues en ese momento precisamente coincidiendo con el tema de la película se hacen documentales entonces Antena 3 hace un documental que lo hacen el periodista Antonio Rubio y Manuel Cerdán sobre la vida del lobo que incluye declaraciones del lobo eso ocurre en 2003 en 2004 Telecinco que coproduce la película del mundo de Noriega Miralles hace otro documental igual también del lobo y en esta ocasión lo produce directamente el propio señor Miralles que aparece y aquí ocurre el quid de la cuestión por algún motivo que nadie sabe muy bien cuál es por tema de no gastarse otra vez lo que debe costar una entrevista con el lobo o lo que fuera usan el mismo audio del lobo que en el documental anterior no sé si me entiendes lo que quiero decir las declaraciones del lobo del documental de Antena 3 de 2003 cogen el audio y en lo cual cogen a un señor o al menos esto es lo que se va a publicar que se llama Nicolás Lecoff de la productora del mundo TV le pone una capucha y sacan el audio del lobo en internet solo vas a encontrar el de Telecinco porque el de Antena 3 está desaparecido yo se lo pedía al señor Antonio Rubio de Moro Zadán pero me dijeron que ya no lo conservaban una lástima porque nos impediría nos permitiría ver esta interesante práctica de reciclaje sonoro esto lo publica periodista digital y cuando acaba de emitir Telecinco su documental muy contento del lobo Telecinco saca que sepan ustedes señores de Telecinco que el mundo les ha vendido material reciclado por así decirlo en ese momento el nombre de Alfonso Rojo desaparece de la macheta él sigue siendo trabajando el mundo no le dechan pero visualmente desaparece su nombre él en teoría no tiene ningún tipo de vinculación con este incidente es un incidente que ha hecho periodista digital digital de don David Rojo pero es casualmente en ese momento y estamos hablando de noviembre de 2004 cuando deja de aparecer el nombre de Alfonso Rojo como adjunto al director es ese momento en el que lo recoge la matemática del buitre lo saca Melchor Miralles vendió a Telecinco una entrevista con el lobo falso al que puso la voz grabada del verdadero infiltrado de ETA y esto ocurre el 23 de noviembre que es cuando desvelan el tema y casualmente coincidiendo con el momento en el que deja de aparecer su nombre en la macheta como adjunto al director aún sigue siendo empleado pero ya está en proceso de retirada tal vez fue la gota que colmó el vaso fíjate que como te estaba comentando de cual de las dos partes porque aquí es imposible saberlo es que en el debate inicial es lo que te decía que estaba viendo todavía un poco de instancia quiero decir el mundo pública que la editorial David Rojo tiene una serie de comentarios que Alfonso Rojo se encarga de promocionar o de comentar por las radios por las tertulias etcétera pero no hay un enfrentamiento directo fíjate que Alfonso Rojo cuando está haciendo las críticas o dice bueno la de Cerrona en el Chormiray es lo que sea también tira contra otros tira contra Cadenaser tira contra otros medios no es una cosa dirigida exclusivamente pero como digo se tensó la cuerda y yo creo que se tensó al límite a Pedro J. Ramírez le interesaba seguir contando con Alfonso Rojo entonces yo creo que hicieron un venga hagamos que esto no ha pasado ya está este capítulo ya ha pasado en otras ocasiones hemos visto cómo se empiezan a intercambiar columnas de un periódico a otro y no paran y sigue y sigue uno a otro o en algunos casos hasta que el periodista de turno intenta acabar con alguien lo hemos visto en algunos casos hasta que no termina con alguien lo hemos visto en las piezas de los santos le coge a alguien por banda y dice parece que dice hasta que no acabe con él no va a terminar en este caso parece que dijeron ambos vale nos quedamos igual aquí ya no hay nada pero claro David Rojo parece que todavía tenía sed de venganza y eso es lo que no acepta el mundo y ya se declara la guerra abiertamente lo que hiciste lo que hiciste quiero entrevistar a él lo de utilizar lo de utilizar un productor de la productora disfrazado como si fuera él lo estoy diciendo pero como te lo estoy diciendo yo si quieres te voy a hablar si tú lo que lo de utilizar si tú lo que pretendes es no eso es conmigo conseguir publicidad y tal pierde como Dante en el infierno pierde tu traza no he venido aquí a pelearme contigo si es que no es verdad bueno ¿de qué estás hablando? hay una coproducción y previo al estreno del logo aquí en Telecinco en el año creo que es el año acabado estos cinco años después 2003 se hace un reportaje un reportaje muy bien hecho en el que un personaje que había estado infiltrado en ETA y que se llamaba el logo me parece que hay una parte que se le firma en el País Vasco que efectivamente se le ha atajado no se le ve se le acompaña a distintos sitios señala y les falta una parte importante una serie de frases o de testimonios del personaje y lo que le falta pues el propio Melchor lo monta con un productor disfrazado del logo como te lo explico Alfonso Rojo sabes perfectamente uno que lo que está diciendo es mentira dos que eso que ya lo has contado que el periodista digital o como se llame te negaste a publicar una rectificación que te pidió el logo en persona has escrito Alfonso te has negado incluso y le dijiste al logo una persona que trabaja para ti cuando te exigió que rectificaras dices dame una entrevista y si no no rectifico esa es la respuesta de una persona que trabaja para ti y le puedes llamar y preguntar solo le puedes llamar y preguntárselo Alfonso te lo digo por tu parte absolutamente miserable lo que estás haciendo aquí de todos modos aclaro que el trasfondo cronológico que estoy estableciendo y solo pueden ser los protagonistas es si el tema era verdad o sea porque lo curioso es que el mundo te ve hasta te da el nombre del redactor es decir que el señor denominado don Nicolás Lecoff dicen esto es el redactor a que le pusieron una máscara y dijeron que era el logo suponiendo que ese dato fuera verdad aunque el señor lo niegue eso se lo sabes es porque tienes contactos en el mundo porque pero este digital David Rojo tenía contactos en el entorno del mundo el hecho de que en ese momento todavía fuera adjunto al director del mundo de don Alfonso Rojo inevitablemente hace que le vean a él o porque sea él directamente porque por lo menos es gente del entorno a lo mejor no tiene nada que ver y es un ex un ex becario del mundo TV que ha sido despedido y ha ido ahí a contarlo pero por lo menos está en una situación controvertida y por eso dejo caer el dato de que deja de ser adjunto al director en ese periodo a lo mejor el propio señor Rojo ve esto y dice pero que está diciendo yo me fui porque ya estaba a estas narices por el tema de los tertulianos que estamos hablando y eso simplemente es casual que fue paralelo en las mismas fechas a mí no me parece muy muy casual te digo que esto era un vaso que se fue llenando y que este ya fue el punto final para decir se acabó y yo creo que Alfonso Rojo llevaba tiempo también queriendo eso que te decía cuando Alfonso Rojo huele carne va a machete y en este caso estaba yo creo que deseando también meterse o cobrarse alguna serie de afrentas que había sentido que había recibido anteriormente un slime y es evidente que no es un neutral pero también te digo que si tengo que pensar quién tiene más cadáveres en el armario creo que don Pedro J. Ramírez no es que gane es que multiplica por mil los que pueda tener el señor rojo pero por eso es uno de los grandes del periodismo diría lo mismo de Don Luis Maríansson y de Don Juan Luis Tevriano incluso de García y los santos porque García y los santos tienen que ver con el mundo de la radio que es menos sangre pero si para mí hay tres prototipos de gente que tiene cadáveres en las puertas son el trío de emperadores a los que hemos hablado de varias ocasiones lo cual no significa que también lo pueda tener el señor rojo es que le incluyo como miembro del equipo tirantes por así decirlo Sí lo que pasa es que se ve un poco en la reacción fíjate que Melchor Miralles cuando Alfonso Rojo le empieza a contar esto le está fastidiando dice este tío está aquí Melchor Miralles va ahí de invitado va de estrella y Alfonso Rojo le está sacando una cosa que es muy humillante que le digan eso tú que eres un periodista de raza impecable tal es como decir mira lo que hiciste disfrazasteis un tío para encajar aquí las frases y meterlo y que os cuadrara el documental directamente pues hombre él se defiende como puede pero en este caso creo que Alfonso Rojo tiene la información y creo que es lo que le da el poder Alfonso Rojo en este caso como tertuliano todo el tiempo que ha pasado en el mundo y todo lo que sabe el que se va oficialmente es él y se va además haciendo un comunicado que sale publicado en internet donde establece estos los motivos por los que en diciembre del año 2004 pone fin a su etapa en el diario El Mundo no sé si tú puedes leerlo desde allí Sí, la ruptura de mi relación con el mundo viene de mi negativa aceptar que el director tenga derecho a decidir qué, cómo, cuánto y dónde opinan, dicen o expresan sus ideas los miembros de la plantilla Me duele dejar el mundo Me duele dejar el mundo He vivido con intensidad los últimos 13 años a pesar de tu montaje de tu montaje para callar mi voz Sigo creyendo en el mensaje En lo que he dejado de creer es en el mensajero en cierto tipo de mensajero Y se va a ser nuevo director de periodista digital tal que haya fundado su hermano Don David Rojo nunca se ha ido queda como digamos responsable jurídico responsable empresarial pero quien asume el cargo de director es Don David Rojo Es que yo no creo fíjate yo no creo que esto sea un me voy porque aquí no me dejan opinar ni nada yo creo que es me voy porque lo que voy a decir ahora sí que ya es incompatible quiero decir ya no voy a poder quiero seguir tensando la cuerda y se va a romper entonces antes de que se rompa y pase aquí cualquier cosa me voy con toda la dignidad me voy diciendo que soy yo el que me voy antes de que me echen quiero decir Alfonso Rojo tenía un plan tenía un plan una forma de de pensar que iba a actuar que iba a hacer las cosas y era incompatible con su presencia ahí en el mundo entonces antes de que le digan fuera de aquí de que se vaya por la puerta de atrás o cualquier cosa que ya tenía como digo ese primer que él ya había visto un poco las orejas al lobo cuando le sacan de adjunto él ya o de ahí de que aparezca adjunto él yo creo que ya empieza a ver un poco cómo son las cosas entonces dice que el siguiente paso va a ser largarme en cualquier momento mira cojo me voy y hago lo que quiero hacer que es empezar a alargar fíjate que él con la indemnización que se lleva del mundo podría haberse ido porque son muchos años 15 años trabajando un momento un momento que indemnización perdona si te llevas negocio indemnización y se la dan y es importante no conozco la cifra exacta pero es una cantidad importante y él en vez de irse yo que sé a vivir la vida dice no no lo invierto en periodista digital porque él se quiere quiere una nueva etapa como director de un periódico digital pero perdona por favor ese tema ese tema no puede pasar desapercibido quiero decir esto no es una vamos a ver cuando es una baja voluntaria y si le estás pagando pero te digo que esto esto en periodismo es habitual que cuando dice alguien un jefe te dice oye esto va mal en vez de decir pues despídeme y dice oye negociamos una salida y se negocian una indemnización eso lo hizo también durante un herrero cuando se fue de entrenar de radio tal que es habitual que en el mundo laboral de nosotros como escurritos si te das voluntariamente te vas con una mano delante y otra detrás sí pero en determinados y si Pedro J le dice no mira oye te quedas aquí que pasa que él lo dinamita desde dentro hasta que le eche puede ser que a lo mejor le dice pues mira yo voy a decir lo que me dé la gana hasta que me tengas que echar pagándome todo lo curioso es que la parte que es que a partir de ese momento periodista digital incrementa todavía más la línea anti Pedro J y hace cosas interesantes de alguien que ha trabajado 15 años a su lado como es por ejemplo publicar una entrevista a la señora Superancia Rapú a la que no sé si tienes situada la única entrevista que ha concedido la señora Superancia Rapú que es la mujer que aparece en el vídeo del señor Pedro J Ramírez difundido en 1997 es la que concede el diario El Mundo que yo sepa no ha concedido otra entrevista y es una entrevista en serial hasta creo que son 4 o 5 partes publicó periodista digital contando cosas de cómo fue su relación íntima con el señor Ramírez en un rato que ya te digo bien ya te digo que no le dejaba bien disculpa discúlpame has dicho que la única entrevista que concedió es que has dicho que fue para El Mundo te refieres a que la concedió para periodista digital sí la única entrevista que ha concedido en El Mundo no creo que hubiera aparecido por lo menos claro me había extrañado no entendía nada es incidente ocurre en el año 1997 esa señora es condenada en un juicio junto con el resto de difusores de aquel vídeo de aquel videotrampa pero en el año 2004 el mismo año de la salida del señor Alfonso Rojo del diario El Mundo sale el desquite porque el argumento es que como Pedro J. Ramírez acaba de publicar sus memorias llamadas El Desquite pues y en esas memorias da su visión de ese episodio pues periodista digital le da el derecho a réplica a la señora Exuperancia Rapú para que dé su versión en El Desquite de Exuperancia demandó Pedro J. Ramírez al diario El Mundo por que yo sepa no tuvo estas es que hubo tantas demandas entre estos dos que me es muy difícil seguirlas porque por ejemplo El Mundo llegó a demandar a periodista digital por difundir sus contenidos porque tenía una sección en el diario El Mundo que reproducía los mejores artículos que había publicado la prensa el día anterior entonces El Mundo llamó a los otros periódicos y dijo oye periodista digital está pirateando noticias nuestras vamos a demandarle el resto de meses dijo mira está mal pero tampoco cogen que coja el artículo de Ursilla o tal así que fue El Mundo el solo y presentó una demanda a periodista digital por competencia desleal por infringir los derechos de propiedad intelectual por reproducir en periodista digital artículos del diario El Mundo en periodista digital los ponía citándolo artículo de hoy de umbral inventó periodista digital de Zapping pero los programas de Zapping pero en prensa según este tema o alguna condena por ese uso de copiar contenidos desconozco si eso luego fue anulado en última instancia si es verdad que luego dejó de hacerse y como mucho se reproducen cuatro o cinco líneas pero ya dejaron de reproducirse artículos enteros en la página web básicamente porque claro en este momento cada periódico está potenciando su página web por eso dice oye si alguien quiere leer el artículo de Usia que lo mire en la web de La Razón si alguien quiere leer el artículo de umbral que lo mire en la web del mundo no porque lo resuma periodista digital en la web de periodista digital pero esto sería solo un pleito otro reportaje que hizo bueno esto fue como lo publicó periodista digital el mundo de Pedro J trata de silenciar a periodista digital otro 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 serial que hizo don Pedro el don Afonso Rojo contra Pedro J es la etapa en Baleares el tema de la piscina de Baleares del señor Pedro J publicó un serial la relación del señor Pedro J con el señor Jaume Matas del que quizá me dice que dedicamos un vídeo aparte porque es una piscina que tengo que hablar y el punto más llamativo que es que un señor que imagino que tendrá situado que se llama Rodríguez Menéndez que había estado directamente implicado en la difusión del vídeo de Pedro J en 1997 le da en el año 2005 por volver a publicar el vídeo porque hay algo que no había en el año 97 que era internet entonces en una web cuyo titular creo que es argentino o de fuera de América Latina pero que se considera que es una cosa del señor Rodríguez Menéndez vuelve a subir el vídeo de de Pedro J de la Mire y periodista digital pone un enlace a esa web que miren lo que ha aparecido aquí en internet que ha hecho que presumible el señor Rodríguez Menéndez con lo cual el señor Pedro J de la Mire demanda a el mundo protesta el mundo eso es una reportaje del mundo Rodríguez Menéndez desobedece la justicia y vuelve a difundir el vídeo contra el J de la Mire y la de la Mire incluye fue difundido ayer también por periodista digital diario electrónico dirigido por Alfonso Rojo el director del mundo se querella otra vez contra Rodríguez Menéndez y también contra Alfonso Rojo desconozco cómo acabó este pleito pero para que tengas una idea de la cadena de pleitos que hubo entre entre los que habían sido durante 15 años adjunto director y adjunto al director todo esto sabes que es lo que pasa que que hay algo hay un punto intermedio en esta bola de nieve que no tenemos nada controlado porque es lo que decía llega el punto en el que se critica al hermano a a esta era la web esta era la web que subpresumente había creado el señor Rodríguez Menéndez el culo de Pedro J donde en un momento estaba incluido el vídeo y periodista digital reprodujo la web se llama pedrojmiserias.com en teoría periodista digital se lo está informando como miren se ha creado esto que cosas tal no lo estamos apoyando simplemente estamos diciendo que esto está por aquí pero el señor Pedro J pues no lo vio igual y por eso Pedro J me dice bueno en fin no sé si es el titular sí Pedro J intenta matar al mensajero para salvar el culo era casi literal sabes pero no sé sabes que es lo que pasa que hay algo entre medias de aquí que no es que no me cuadre pero porque pasa todo el David Rojo y es una afrenta gorda que el mundo vaya a atar a lo bestia pero no sé si es el enfrentamiento antes de perder antes de perder también sentencia que escuchas a los protagonistas que es de justicia y ya ponemos fin a este venga de acuerdo genial pero para tener su punto de vista de los tres implicados empezamos por el primero El caso de Alfonso Rojo es un caso muy singular que hubo un momento en el que yo sentí una gran decepción y tengo que decir pues sí que es algo que en su día me dolió una persona que había estado tan próxima a mí que había sido uno de los fundadores del mundo pues se comportara de una manera pues tan desagradable y para mí tan inesperada a medida que los ataques se fueron haciendo reiterados y te das cuenta lo difícil que para muchos colegas les resulta el envejecer profesionalmente perder el protagonismo el esterellato que en un determinado momento han podido tener ¿no? Usted se celebra que el mensaje y el mensajero ¿en qué momento digamos hace pública que decida hacer pública esa nota que es como el fin profesional del año 2004 donde ya ha sido desprisa del que ha sido su periódico durante tanto tiempo no me acuerdo pero hombre yo vuelvo yo vuelvo de yo he pasado muchísimo tiempo en la última etapa ya no siento por pasar en Nueva York no viviendo en Nueva York yo he pasado prácticamente el 70% de mi tiempo entre Kabul y Bagdad porque son dos grandes historias del momento sobre todo en Afganistán que es muy duro la vida en el país islami y venía venía a España estaba un tiempo y si no había nada que hacer me volvía a ir a hacer temas desde allí y en uno de los viajes me parece que es en el verano del 2004 no recuerdo las fechas yo noto que la actitud me ha cambiado habla conmigo Antonio Fernández Galeano que es el el presidente el presidente ahora y entonces el hombre también es un encantador y me viene a decir o me hace me hace llegar como mensaje mira pues sería mejor que buscases otra cosa no tú estás en buenas condiciones para hacerlo ahora pues búscatelas a mí se me inciende las alarmas y digo uy aquí ha pasado algo raro entonces desde ese momento creo que desde verano desde 2004 hasta las navidades lo que hago yo es arrastrar los pies y negociar una salida no voy a decir honorable sino rentable económicamente para mí que es mi principal objetivo y durante esos casi seis meses no publico nada no me mandan a ningún sitio no aparezco por el periódico estamos negociando hasta que salgo cuando ya veo que el tema está hecho pues es cuando hago que ya me voy pues hago esa nota en que lo explico yo creo que si yo no tengo nada que discriminar yo para mí no recuerdo un tiempo ni puedo imaginar no es que no recuerde es que no pude imaginar un tiempo mejor para un periodista que los años que yo pasé en el mundo como trabajando para el mundo como dices primero por todo lo que pasó por el trato que me daba el periódico por las condiciones en las que yo trabajaba por asuntos que yo cubría yo no pude imaginar nada mejor ni más divertido ni más enriquecedor ni más positivo pero para mí me pareció fascinante entonces en ese sentido yo no tengo nada que me equivoca a esa empresa extraordinaria en mi sentido a Pedro J que no es que sea Pedro J es muy buen periodista yo creo que no es buena persona pero es muy buen periodista tiene mucho instinto sabe mucho trabaja mucho y entonces siempre vendió mis artículos de forma extraordinaria me sacó a primera página siempre que quiso potenció lo que yo hacía lo hace con todos con todos los que cree que merecen la pena y al final bueno pues esto es como una mala novia que ponen los cuernos pues ha sido buena que un digital digamos haga una campaña con una persona pues a lo habitual había un tema que a lo mejor pues reproché a David Rojo es incluso hacer un tema a publicar unas barbaridades a sabiendas de que eran mentiras ha llegado a decirle al logo él dice que yo me invento un reportaje es una de la novia lo dijo aquello ese fue un reportaje que yo hago con el logo para publicitar digamos la película en el círculo de Bellas Artes una dirección hecha por una profesional era con su físico alterado por un profesional de cine el logo cuando Rojo publica esto llama a Rojo y le dice oye Alfonso soy ni que dejar pero que es mentira lo que has publicado y esto perjudica a Melchor si quieres perjudicar a Melchor a mí me la suda pero es que a mí también perjudica porque es que soy yo dice yo rectifico si me das una entrevista y el logo le dijo yo no te voy a dar ninguna entrevista tío y menos aún con lo que has hecho pero joder es que es mentira lo que estás publicando y Melchor el primero mi amigo y que él es amigo mío y segundo es que es mentira lo que has publicado porque soy yo y es mi voz y me estás oyendo y se escucha el reportaje y soy yo el que habla y no puedo que él es mentira entiendo a la duda y después perdí un juicio contra él de forma alucinante porque el público que yo había me había inventado un currículum con titulaciones falsas y lo había colgado en linkedin en wikipedia no en wikipedia entonces yo presenté una demanda y en el juzgado se acreditó que en wikipedia quien había metido esas falsedades estaba hecho desde tres IPs de periodista digital o sea periodista digital mete en wikipedia unas historias de mi vida que son mentiras que soy licenciado en derecho en periodismo y filosofía lo meten a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde cuelgan una noticia en el chornillaje se inventa en wikipedia que es licenciado en derecho en periodismo y filosofía no sé en tres IPs cuando no es titulado en nada entonces yo presento una demanda y la perdí que es de dirante porque el juez dijo bueno esto está muy mal hecho es muy feo y tal pero que se me dice es un personaje público sometido a la crítica que yo le dije al torcer una cosa es la crítica el señor Alfonso Rojo escribe todo esto y tal porque mis programas son una mierda no tengo nada que decir pero esto no es una crítica esto es que se ha fabricado él y ha metido en mi wikipedia él o él o alguien desde sus funcionadores se han mezclado dos cosas que es Alfonso Rojo versus Pedro J. Ramírez y luego el tema del señor Miralles pero lo estamos metiendo todo en la misma pieza que nos está quedando un poco larga pero era un tema que no podía escurrir el bulto porque no se diría que estaba evitando el tema por estar personalmente implicado con uno de los protagonistas y no quería hacerlo al final sabes en lo que creo que caemos en que Alfonso Rojo puede sentir que no tiene el poder él se va viendo fuerte y esto ha pasado con muchos que se va viendo fuerte ya sea en tertulias ya sea como bueno la frase que más ha repetido don Alfonso Rojo para que por si te sirve de orientación él ha dicho siempre Pedro J. Ramírez es la mejor demostración de Kapuscinski se equivocó cuando dijo que para ser buen periodista tenías que ser buena persona porque le considero un grandísimo periodista y el resto de la frase la puedes compartir pero si él lo ha dicho ya que no lo considera buena persona en la entrevista que le hacías si lo que quiero decir es que al final cuando Rojo sale y se va a periodista digital sabe que se está yendo si habláramos de un equipo de fútbol sabe que se está yendo pues bueno se va de un Real Madrid y para irse a un Getafe básicamente entonces de qué manera puede competir estos equipos menores siendo él como es pues tirando un poco del rebufo de esos grandes equipos esos grandes clubs pues esto es lo mismo que hablamos el otro día en la pieza que hicimos en la taberna sobre superdeporte quiero vender pues me tendré que poner a hablar de Vinicius todo lo que pueda porque eso me hace vender más periódicos o conseguir más visitas pues en este caso Alfonso Rojo es desde mi punto de vista sin llegando ya a unos puntos de ya no es falta de ética sino creo que es de mucha bajeza en ciertos casos el todo por el todo por intentar conseguir esas visualizaciones o el ser vistos o el conseguir repercusión y es llegando como digo a aspectos tan tan reprobables como creo que es el tema de lo de darle publicidad al link de aquel vídeo privado de superancia pues vamos a decir que tres cuartos de lo mismo entonces creo que ya esto es un todo por el todo para conseguir llegar lejos y para conseguir llegar lejos ¿qué tienes que hacer? ir a por alguien a por quien a por un peso pesado a por quien voy a ir mejor que a por el que ha sido mi enemigo o el que me ha puesto el que me estaba frenando de alguna manera las alas o el que no me no me permitía o me estaba poniendo inconvenientes para ser yo mismo pues ya está el resumen que ha dicho don Alfonso Rojo es lo que hemos dicho considero que el mundo me trató bien y fue un buen periodista pero no considero me decepcionó el director en algún momento a nivel personal y consideré que era una buena persona en el caso de don Pedro J. Ramírez lo ha resumido con ha llevado mal el paso del tiempo creo que ha sido el resumen que hacía el señor Pedro J. Ramírez que no sé si le compras esa versión y en el caso del señor Melchor Miralles pues hablaba de un peito concreto que tuvo él de esta estudiante cuando ponía lo de Melchor Miralles creo que era en esa etapa cuando publican sus artículos de Melchor Miralles altera Wikipedia para inventarse que tiene tantos títulos es que claro a ver es complicado también estamos hablando de otros tiempos y en fin y la Wikipedia ahora mismo no sé cómo se puede editar si se edita igual que antes pero antes era pues bastante sencillo que estuviera gente editándola para hacer mucho cachondeo y estas y estas cosas el problema es también esto habría que hablarlo con tal vez con Jaime Pérez Sevilla en el caso de qué es lo que demandó o por qué demandó por poner una cuestión falsa o por utilizarla claro ya pero una cosa es poner una información falsa en la Wikipedia que creo que eso tampoco puede ser considerado delito y otra cosa es utilizarla para fabricar una información falsa para venderla o o mentir en el periódico y ahí sí que denuncias la injuria del periódico no en la Wikipedia pero francamente no lo sé el caso es que esto para Alfonso Rojo son más alas son muchas más alas el ganarle una demanda a Melchor Miralles son más alas entre Pedro J y Miralles podemos estar hablando de que debe haber habido como mínimo ocho demandas contra periodista digital y el señor Rojo yo creo que cada demanda la pierda no lo sé pero pienso que para Alfonso Rojo son oportunidades para amortizarlas cada demanda seguro no está amortizada me acuerdo titular en portada de Melchor Miralles pierde el juicio me acuerdo perfectamente eso como portada de periodista digital y por no escurrir el bulto y aquí terminaría esta pieza sí decir claro la que ya es una obviedad que es que al margen de este conflicto es evidente que por motivos profesionales y añado personales yo tengo motivos para estar muy agradecido a una figura como el señor Alfonso Rojo y algo también del trato personal que el 95% de las veces ha sido excepcionalmente la que cuando se ha dirigido a mí siempre siempre incluyendo la última vez que hablamos hay un 5% de no pues porque soy insoportable y también eso también provoca cosas pero también debo decir que recuerdo alguna vez al señor David Rojo diciendo quiero caña contra Miralles todos los días y recuerdo muy bien que es su digital y tiene derecho a esta serie natural y me acuerdo muy bien que algunos dijimos este asunto no me gustaría verme implicado y también lo digo el redactor jefe de entonces Crado Luis Balcárcel hoy redactor jefe de OK Diario dijo no te preocupes la mala quedas al margen de esta historia y nunca tuve que hacer ninguna pieza contra el señor Miralles en general en todos estos asuntos de qué numerado y otros que hubo después la redacción estaba al margen y eso se lo dijo al jefe de redacción que dijo esto es un tema que tienen los propietarios pues es que sean los propietarios no se nos no se nos exigió no, tú trabajas para mí pues escribe mañana un artículo contra no eso lo digo para hacer justo y no sé si es gracias a Alfonso Lojo de luego a mí yo se lo pedía a Luis Balcárcel Pedro J. primero es la demostración viva de que Kapuscinski estaba en la inopia una de las lemas de Kapuscinski que se le pedía en España es que para ser periodista hay que ser muy buena persona yo creo que un buen periodista entonces yo creo que Kapuscinski o le pegaba mucho al vodka o estaba muy viejo cuando escribió ese libro uno, dos y además lo digo con conocimiento no no ¡Gracias!